Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja manifiestan preocupación por altos costos de energía eléctrica, por lo que aseguran se han realizado acompañamientos en las protestas que se presentan desde el pasado 30 de agosto. En este gobierno que viene adelantado el doctor Alfonso Eljas Manrique en el distrito de Barranca Bermeja, está muy preocupado por este tema de los altos costos de las tarefas de energía aquí en Barranca Bermeja. Por lo tanto, en este sentido, venimos adelantando un acompañamiento en las afueras de la ESA de Barranca Bermeja a los líderes y comunidad en general que están preocupados en este tema. También manifiestan que en el transcurso de la semana se estarán adelantando reuniones con el fin de preparar una reunión general en la que se pueda llegar a un acuerdo respecto al tema del costo del kilovatio. De acuerdo a lo anterior, también tenemos programado en esta semana unas reuniones preparatorias institucionales con el fin de organizar la reunión general donde se contará con la presencia del Ministerio de Minas, de la CREP, de la Superintendencia de Servicios Públicos, del Senado de la República, de la Gobernación de Santander, entre otros, para poder así llegar a una solución pronta y definitiva en este tema de energía. La comunidad espera poder llegar a un acuerdo para levantar los bloqueos y suspender las actividades de protesta en el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!